Bueno, atentos, son las 5 de la tarde, 04 minutos con 15 grados. Está pasando de todo en esta tarde en el que no se pudo conseguir, digamos, no se pudo llevar a cabo la audiencia en el Senado por el tema de Cristina, pero pasan cosas. Por ejemplo, Lucio tiene declaraciones rimbombantes, siempre en lo que más impacta, como dijo recién el doctor Germano, que es el caso de las coimas, cuadernos y valijas. ¿Qué pasó ahora? Lo que pasó, Mauro, fue que ayer hubo una presentación, obviamente del juez Bonadio, sobre los dichos del ex chofer de José Mariola Sagasti, que era el secretario privado de Julio De Vido. Esto no es valijas de la coima de la obra pública, sino que esto es el fideicomiso y el comercio exterior con Venezuela, la diplomacia paralela con Venezuela. El nivel de detalle, Mauro, es realmente impactante. El primer chofer se llamaba, bueno, no voy a decir apellido, pero se llamaba Hernán y el apellido era compuesto. El primer chofer se llamaba Hernán, fue uno de los que habló. Está hablando, por ejemplo, de una empresa tercerizada, por la cual los choferes trabajaban para el Ministerio de Planificación, que se llama Transcom. Transcom, y acá Hilda lo que hace es que corroboran el nombre. La empresa estaba al nombre de un tal Alberto, Alberto, no, perdón, Bacareza. Bacareza, después te voy a dar el nombre de pila. De los 100 autos que tenía esta empresa, Transcom, lo que dice este testimonio es que 9 eran de centeno. Acá Hilda, no se sabe, son 9, 8, 7, pero algunos autos eran de centeno. Bueno, se hablaba que Hilda cobraba como sueldo de esa empresa 100 mil pesos por mes. Ese es el dato que se da en el material que me llega. Y después, por supuesto, le vamos a preguntar a ella a ver qué dice. Y después empiezan a aparecer detalles que son interesantes desde el color, ¿no? Por ejemplo, dice que uno de los choferes, Alberto de nombre, su apellido empieza con M, uno de los choferes de Olazagasti, encontró 500 mil dólares en su auto y le preguntó... ¿En el auto de quién? En el auto que él usaba como chofer para el secretario privado de Julio de Vido. Todo el mundo con traquita, ¿qué? Pero escuchá este relato, Mauro. Según lo que dice acá el testimonio, el chofer, Olazagasti, le dice, es tuya, llévatela. No, 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 yo no me la quiero llevar y a partir de ahí renunció. ¿Se la dejó en el auto? Sí, es una versión un poco... ¿En qué parte del auto? Es difícil de creer, ¿no? Está hablando de distintos hoteles... Yo quiero ver mi auto, ver si hay algo. Claro, fíjate, yo te diría, fíjate abajo del tapizado a ver si hay algo. Están hablando de distintos hoteles en los cuales se dejaba dinero, por ejemplo, el Panamericano, el Embajador, y el Sheraton habla una cena en un restaurante de Castelar, que dejaron el bolso en un auto y lo robaron. Y lo más interesante, Mauro, y lo más divertido, pues si querés damos más detalles, es porque la verdad que la información es impresionante. Es, ¿por qué lo agarran Antonini Wilson? ¿Por qué lo agarran y cuánta plata tenía Huberti? Bueno, según esta versión, Antonini Wilson, la plata ni siquiera era de él. Se había hecho el langa y el simpático con Victoria Bereciuk, que es una chica que, los que cubrimos los temas políticos, la recordamos... Pero es un expediente que dice, se había hecho el langa, no lo sacás de ahí, ¿no? No, yo te lo traduzco. Acá lo que dice el testimonio es que para seducirle, para hacerse el simpático, le dice, esa plata es tuya, dejá que yo la llevo. Y atención con esto, digo, si querés llamar a tu amigo Alberto Fernández para corroborar, porque obviamente es el testimonio de un probable arrepentido, veremos finalmente qué dicen los protagonistas. Lo que dicen es que Alberto Fernández manda cerrar la base aérea militar de Aeroparque, que no tenía prácticamente ningún control con el tema de lo que entraba y lo que salía de los aviones, que los autos llegaban directamente hasta la pista y cargaban los aviones lo que se les ocurría. Dicen que es una especie de venganza política de Alberto Fernández, que más manda cerrar la base aérea militar de Aeroparque, y entonces tienen que entrar por el área que no es militar. Bueno, lo que dice este testigo es que esa noche que detectaron 800 mil dólares en la valija de Antonini Wilson, Huberti pasó más de 4 millones de dólares que traía desde Venezuela. Por este leo algún textual. Dice, Antonini Wilson llevó la valija de Beresiu, probablemente porque se ofrecía a seducirla, y por eso fue el quien quedó escrachado. Pero esa misma noche, Huberti pasó más de 4 millones que traía desde Venezuela. Vamos a recapitular, resumir todo. Recapitular. No, recapitular no existe, es un verbo de... Es un biológico. Es un biológico. Me hace acordar a Lais. No quiero recapitular. Recular era eso. Recular. No, eso es recular, recapitular y no llegar. Dos pasos para atrás. Vamos a recalcular. Pero quiero decir esto, pero por lo menos dijiste cosas de choferes, y Hilda, que vino acá por otras cosas, estaba diciendo... ¿De qué chofer hiciste vos? Mirá, no te quiero decir el nombre. No, el nombre no. ¿El chofer de quién, de Olas Agasti? Sí. El primero se llamaba Hernán Del, y el apellido. El otro chofer se llamaba Alberto, y el apellido empezaba con M. Dijiste nueve choferes, una empresa. Dijiste nueve chofer.